Hoy fue un excelente día para los fanáticos del Hombre Araña, pero definitivamente Doctor Strange 2 no será un buen lugar para los fanáticos del Hombre Araña. Hola, hola, damas y caballeros, y bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Cryptomi. En esta nueva edición justamente vamos a estar hablando de Doctor Strange in the Wildiverse of Madness y también un poquito de Spider-Man No Way Home, ya que tenemos principalmente nuevas imágenes de la película porque se ha anunciado el Blu-ray, se han confirmado algunas de las filtraciones que yo les haya comentado del Blu-ray justamente. El tema, gente, es que ahora mismo les voy a estar mostrando a lo largo de todo el video algunas imágenes nuevas que tenemos de Spider-Man No Way Home, del detrás de escena con Toy Maguire, Andrew Garfield con alguno de los villanos. Bueno, las imágenes están buenísimas, se las voy a poner a lo largo del video para que puedan disfrutarlas lo más que puedan. De todas maneras, estoy resubiendo todo el material a mi Instagram por si quieren ir a checarlo, gente, que ahí subo todo antes que acá en el canal. Pero también les vamos a estar comentando una noticia que tenemos de Doctor Strange en el Murciélago de la Locura, o más bien dos, ya que también hoy, gente, se ha confirmado que el 2 de mayo en Los Ángeles va a ser la premiere de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, o sea, el estreno mundial de la película va a ser justamente el 2 de mayo, gente. Así que tenemos que esperar un poquito más para tener la premiere y tengan en cuenta que ese día se va a filtrar absolutamente todo, al igual que pasó con la premiere de Spider-Man No Way Home. Pero bueno, gente, el tema, y yéndonos a lo gordo, yéndonos a lo que tiene que ver con Spider-Man, ya que eso debe tener el video, la miniatura, el título, lo que sea, es que justamente Tobey Maguire no está en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A ver, este es un rumor que viene sonando hace bastante tiempo, bueno, no tanto en verdad, pero hace unas cuantas semanas viene sonando porque desde siempre más o menos se dio por hecho que Tobey Maguire iba a aparecer en Spider-Man No Way Home, pero parece que en el medio algo cambió, algo pasó, no sabemos bien por qué, o si alguna vez Tobey estuvo directamente en los planes. El tema, gente, es que ahora Profesor Hulk, una fuente muy confiable de información, confirma que no hay ninguna chance de que veamos a Tobey Maguire en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Recordemos que anteriormente otros filtradores han dicho que ningún Spider-Man va a aparecer en esta película, y bueno, sinceramente no me gusta esta idea, ya que en una primera instancia siempre estuvo rumoreado Tobey, siempre estuvo en las tramas filtradas que coinciden a la perfección con otras cosas que pasan en la película, pero bueno, gente, parece que Tobey no va a estar en la película, se están bajando algunos personajes, como lo era también el personaje de Wolverine de Hugh Jackman hace un tiempo que también iba a aparecer en la película, pero después empezaron algunos rumores y ahora es casi seguro que no va a aparecer en esta, y bueno, está pasando lo mismo con Tobey Maguire, ya que parece que el tipo no va a estar en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. A ver, es una noticia bastante corta, pero a la vez es una noticia un poco triste, ya que todos contábamos con la aparición de Tobey en el Multiverso de la Locura, pero bueno, gente, parece que Tobey Maguire no va a aparecer y tampoco va a aparecer el Spider-Man de Andrew Garfield, que se dice un poco que va a aparecer en Secret Wars, pero para eso todavía falta bastante, y tampoco va a aparecer el Spider-Man de Tom Holland, por lo cual vamos a tener un multiverso libre de Spider-Mans, no me gusta tanto, pero bueno, la película ya va a tener muchos, pero muchos cameos también para emocionarnos. Así que esto no le saca lo bueno a la película, pero sí nos baja un toquecito la emoción. Por favor, gente, en los comentarios me tienen que decir qué les parece esta noticia, si les hubiera gustado ver a Tobey en el Multiverso de la Locura o no, denle like al video, suscríbanse, activen la campanita un poquito lo de siempre, y dicho eso, gente, creo que por mi parte eso estoy, yo me despido, mis queridos murciélagos.